¿Es un panteón? Sí Genial Ojalá y cayera Le da miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sabes que mira Si te caes te puedes rodar aquí Te ves nada más ahí Qué miedo me da esto Me da vértigo no más de verla ¿Por qué? Me da miedo a las alturas Confesión y video Hola Andrea Hola Andrea Hola 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 Mariposa No, Mario